qué tal amigos muy buenas tardes el saludo cordial para cada uno de ustedes que está viendo el vídeo miren hoy les traigo un vídeo muy interesante tiene tiempo que hemos pasado por aquí pero en estos días volvimos a pasar más porque estábamos buscando la locación para el vídeo de la llorona 2024 y nos encontramos aquí a un ladito a dos curvas después del guamuchil sabemos que esto pertenece a santiago guajolotitlán sin embargo este pues se me hizo increíble ver cómo este pedazo de cerro se ha estado desgajando con los años no hace mucho había una piedra inmensa aquí hace como dos años una piedra inmensa en la carretera que se desbordó pues yo quiero mostrarles quiero mostrarles el cerro para que ustedes vean cómo cómo de impactante está incluso algunas personas me han dicho que pasan muy rápido porque les da un poquito de miedo y pues con mucha razón porque ustedes van a ver ahorita cómo es que está este cerro des desgajándose vamos a grabarles también con el drone para que lo puedan admirar mucho mejor y miren estamos aquí para que ustedes vean lo que les estamos comentando vamos a caminar por aquí miren no hace mucho una piedra inmensa estaba casi en medio de la carretera hemos pasado por aquí la estuvimos viendo y todo ya este las personas de aquí ya la quitaron pero si me llama mucho la atención que este pedazo se ha estado desgajando se ha estado derrumbando y con el con el huracán que pasó que hemos visto en las noticias que muchos lugares se han estado se han estado deslavando y al pasar en estos días que estábamos buscando la locación de la llorona nos percatamos que primero ya la piedra la habían quitado una piedra enorme que estaba hasta la mitad del del camino ya la quitaron ya la movieron pero viendo bien eso claro no primeramente dios no pase nada pero al parecer pues pareciera que que se va a volver a venir otra vez otro pedazo eh al parecer yo creo que es cuestión de tiempo miren estas piedras son de ahí estas piedrotas son de ahí en muchos lugares pasa no en muchos 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 lugares pasa esto todo el tiempo y ahorita con el huracán viendo las noticias de que todo se deslaba todo se cae y nosotros al pasar aquí miren 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 nomás eso primeramente dios no pase nada no cuando esto se caiga porque de que se va a caer de que se va a caer se va a caer señores yo creo que es cuestión de tiempo nada más claro no ojalá primero dios todo sea natural que se caiga lo que usted quiera y todo pero que no le caiga a nadie no tenemos cuidado vamos a grabar de aquí nada más y las otras tomas las vamos a hacer con el dron pero si aquí había una piedra inmensa que casi daba hasta la mitad del camino uno tenía que pasar a un lado esperar que el otro carro pasara pero miren estamos aquí a dos curvas del guamuchil es donde está este pedazo de cerro que se que se desgajó que se cayó y al parecer por las grietas es cuestión de tiempo nada más para que esto se venga primeramente dios no pase nadie cuando esto suceda pero si si yo veo que esto hay que tenerle hay que tenerle mucho 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 cuidado déjeme acercarme otro poquito si dios lo permite que esto se caiga ojalá que sea cuando no buenas ojalá que sea cuando no cuando no pase nadie pero si es cuestión de tiempo nada más para que miren para que esto se venga ahorita vamos a volar el dron porque quiero hacer unas tomas desde allá arriba a ver cómo se ve pero si miren aquí están las piedras no sé si usted vio usted supo de la piedra que le platico la piedra inmensa que había aquí a dos curvas después del guamuchil rumbo a san francisco el grande verdad ok bueno pues vamos a hacer las otras tomas de aquel lado sería lo mismo que yo les grabara así pero vamos a vamos a volar el dron y ya vamos a ver más con más claridad cómo está ahí arriba para que ustedes observen ok desde aquí un saludo cordial a ver vamos a cerrar el vídeo y espero lo disfruten espero lo vean lo vuelvan a ver ojalá algunas personas que tengan algo que ver con estos lugares lo observen observen el vídeo que vamos a hacerles con el dron porque de verdad que está bien falso es cuestión nada más de tiempo para que se caiga nosotros pasamos aquí el huracán vimos tantos vídeos en la tele en internet de los deslaves pasamos por aquí lo vimos y dijo vamos a le digo a las chicas vamos a grabarlo para que quede un precedente que tener mucho cuidado que saludos para todos disfrute del otro vídeo nos vemos vamos a Hitler y 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 Gracias.